Fíjese usted que, platicando con una serie de chicas conocidas y amigas mías y de mi familia, he llegado a una conclusión que a usted, amigo, amigo estilócrata, a usted, amigo, a los hombres que nos hacen favor de seguirnos, les puede interesar. A las chicas no les gusta que les pregunten si quieren algo. Es decir, no les gusta que usted, por ejemplo, les diga, ¿te gustaría ir a cenar conmigo? ¿Te gustaría que fuéramos al cine? ¿Te gustaría que te invitaras a ir el domingo? Aparentemente es una fórmula adecuada para iniciar un romance o un aferro romántico o sentimental. Pero creo que es un mal comienzo, porque según la opinión de las chicas, es más de fiar a un hombre que les diga, vamos a cenar. Vamos a cenar a tal lugar, tal día, a tal hora paso por ti. En lugar de decir, ¿te gustaría ir a cenar conmigo? Porque además, en esa cuestión, corre usted un riesgo muy alto. Le puede decir que no, que no le gustaría ir a cenar con usted. ¿Y para qué tomarse ese riesgo si usted tiene un interés real en esa chica? De manera que, no pregunte. Actúe en consecuencia. Llega, vamos a cenar tal día, paso por ti a tal hora. Y eso es todo. Amigos, esto es Estilocracia y yo soy Ricardo Comíñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!